La nadadora olímpica Samantha Arevalo, representante de Ecuador en los Juegos Panamericanos Toronto 2015, se adjudicó la medalla de bronce en la prueba de 10.000 kilómetros aguas abiertas, efectuados en el lago Ontario. Toda su familia desde la ciudad de Macas, vía internet, vivió de cerca la competencia. Víctor Hugo Arevalo, su hermano, nos relata que fue una competencia muy dura, la que se definió en los últimos metros de competencia. Samantha realizó un esfuerzo sobrehumano, contentos y orgullosos por lo que ha hecho ella. Y desde el inicio de la competencia tuvo un grupo de seis nadadoras que puntearon el evento, digamos, en un grupo, en un pelotón, dentro del agua. Es así que en los últimos metros es que se define la medalla. Samantha pudo haber obtenido el oro, la plata, el bronce, como también pudo haber quedado en cuarto o quinto lugar, porque las cinco primeras son las que llegan en los metros finales a un sprint. Entrar a la casa de Samantha es llegar a un santuario de medallas, trofeos, placas y fotografías. Son recuerdos de más de 15 años de arduo entrenamiento de la sirena amazónica. Aquí encontramos medallas, desde Juegos Nacionales, Sudamericanos, Panamericanos y eventos internacionales. Una familia de deportistas nos cuenta su padre, Leonardo Arevalo. Como yo he sido dirigente deportivo y también deportista desde niño, fui presidente de la Federación Ecuatoriana de Triatlón, justamente cuando Samantha hacía triatlón. Mi hijo Víctor Hugo, que fue campeón panamericano en México y subcampeón en Río de Janeiro, panamericano. Justamente los hermanos, Víctor Hugo y Javier, que son mayores, le iniciaron a ella en este deporte. Y luego después de ella pasó a natación, cuando ya teníamos 9 o 10 años. Siempre la ambición, el objetivo de un deportista es llegar al máximo nivel. Y viendo las condiciones que ella tuvo, el destacaría desde pequeñita, desde los 6, 7 años que empezó a competir. El deporte de alto rendimiento conlleva una vida de privaciones y estrictos entrenamientos. Sin embargo, su madre Elsa Salinas no se pierde el mínimo instante para poder disfrutar con su hija. Ella recuerda el momento más emotivo que vivió junto a Samantha. Algo que me llenó de mucha alegría fueron las competencias últimas que hubieron en Trujillo, a donde le acompañamos yo y mi esposo. Ahí compitió en los 3 kilómetros y 10 kilómetros y en los dos sacó medallas, perdón, en 5 y 10 kilómetros, en aguas abiertas, y allí sacó medalla de oro. O sea, realmente, el momento de la premisión es una parte, creo que lo más emocionante. Porque el momento que ponen el himno del Ecuador es cuando uno siente el cariño a la patria. El camino de Samantha continúa. Y hoy ya viaja rumbo al campeonato mundial de natación en Kazán, Rusia, que se celebrará entre el 24 de julio y el 9 de agosto. Robinson Rodríguez, Inunque, Ecuador TV, su televisión pública.